Crónica oscura He hecho reportajes de todo en mi vida y nunca tuve la oportunidad de conocer sino únicamente por notas de prensa, periodísticas, televisivas, radiales. La historia de Pablo Escobar Gaviria, nunca conocía a nadie que hubiese estado cerca de él o que hubiese conversado con Pablo Escobar. Sin embargo, por esas cosas de la vida, por esas anecdóticas formas del destino, tuve la oportunidad de conocer a una mujer que se llama Bertelena. A Bertelena también le hice reportajes varios, no solamente por su habilidad para predecir el futuro presuntamente o para leer las cartas presuntamente. Siempre he creído que esto de leer las cartas, predecir el futuro, ver las actitudes de las personas pueden ser nada más que una elucubración psicológica bien llevada del análisis, no solamente de la actitud de las personas sino también de su lenguaje corporal, su lenguaje verbal y también la forma en la que ellos expresan sus miedos y sus opiniones. A quien funge ese momento como adivinador, prestidigitador o como simple visualizador del futuro. Conocí a Bertelena aquí en la capital de la República, una persona me recomendó y me dijo, debería hacerle un reportaje. ¿Y cómo así viene al Ecuador? Bueno, ella está aquí en el Ecuador porque la han traído especialmente el presidente en ese entonces. Se llamaba Corte Suprema de Justicia, era Corte Nacional. Y me decían, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la nación son amigos de ella y la han traído para que expresamente les lea el futuro y les lea las cartas para que saber exactamente qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer. Entonces me extrañaba a mí que políticos reconocidos o miembros de una institución jurídica más bien, más que políticos, hayan confiado en una mujer y la traigan desde Medellín gastos pagados, nada más que para que les lea las cartas. Entonces yo entro y me digo, ves, anota y eso. Y me decía que no solamente ella les leía las cartas a ellos, sino que ella les leía las cartas también a distinguidos miembros del gobierno nacional de esa época y que se habían anotado para las citas exclusivas. Ella tenía solamente dos citas por día nomás, una en la mañana o una en la tarde, porque decía que se cansaba y que el ejercicio mental era bastante fuerte. Sí, entonces ella atendía también a ministros, secretarios de la administración pública y a personajes del ámbito político nacional. O sea, no atendía a cualquier farandulero, por así decirlo. O sea, el nivel de ella era bastante alto. Y pues también personajes oscuros de la vida urbana de muchos países, por así decirlo. En una de esas se le escapa a la persona que me dice, está de que leía la entrevista y me dice, ella era la que le leía las cartas a Pablo Escobar. Le digo, mentira. ¿En serio? Sí. ¿Ya me interesó? Porque no me iban a permitir ver cómo le lee las cartas al presidente de la Cuerza Suprema ni al fiscal general, obviamente. Entonces, lo que hice fue interesarme en el hecho y le llamé, ¿no? Le dije, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Soy periodista. Trabajaba ya en otra televisora, ya era mi tercer canal en el que iba. Y me acerqué a ella ya cuando hicimos la cita. Vivía en ese entonces por el peaje al Valle de los Chillos. De ahí la fuimos a recoger, de ahí la llevamos a la televisora porque no conocía la ciudad, pues obviamente. En la televisora nos pusimos a conversar previo a realizar la entrevista. Y pues ella aceptó que la grabemos y que la entrevistemos y me contó. Digo, ¿y cómo le conocí a Pablo Escobar? Bueno, dice, yo siempre me he dedicado a esto del tarot, siempre he leído. Y pues la fama que llegué a tener hizo que Pablo Escobar un día me llame, ¿no? Todo el mundo le decía, el patrón no es un secreto. Entonces me llamó y a través de un amigo moto que se llamaba El Suco, que era un cliente mío. Me llamó él y me dijo, el patrón quiere verla, quiere conversar con usted. Así que me citaron en un centro comercial de Medellín, me subieron a un vehículo, me taparon los ojos y me llevaron cerca de una hora. No fue más, dice. O sea, el patrón estaba del centro de la ciudad, no estaba lejos. Así que me sacaron la venda y me preguntaron cómo está, trajo las cartas, sí, qué más. No, no, solo traje la baraja, no, nada más, porque eso es con lo que trabajo. No trabajo con piedras, no trabajo con nada, trabajo más es con el tarot. Se acercó a mí, en ese entonces tenía barba, tenía bigote, un hombre que tenía temple, tenía a sus empleados y me dijo, yo soy Pablo Escobar. Te han traído a mí porque quiero saber qué es lo que va a pasar conmigo, qué es lo que sucede y cómo van a ir mis negocios. Bertelena le leyó los tarot, las cartas, los arcanos y dice la Bertelena que le había dicho a Pablo Escobar, mire don Pablo, la verdad es que usted tiene que buscar cosas de color verde, busque jades, busque cosas que le lleguen, que le atraigan. El tarot no es muy favorable para usted, pero la verdad es que va a tener problemas y va a tener problemas. Hay un poco de negocios que le va a ir mal, no le va a ir bien y usted va a tener que empezar a tratar de desconfiar de gente que está a su lado. No le dijo más, Pablo Escobar dice que le ha quedado viendo, le regaló un fajo de plata y ella le dice, no, no, muchas gracias. Lo que yo cobro habitualmente está bien, cualquier otra cosa está de más. Le había dicho, no, no te preocupes, toma, te regalo un collar. Y le había querido regalar un collar de perlas, dice, finísimo. Y ella le había dicho que no, que prefería no, que ella estaba para leerle las veces que quiera, para servirle las veces que quiera, pero no podía cobrar más allá porque si ella cobra más allá, dice que los arcanos, los espíritus, las visiones, se le pueden ir por la ambición demostrada hacia las cosas terrenales. No sé si era por eso, dice la Bertelena, o si fue el miedo que le tenía de que si le cobraba de más, a lo mejor el man me cogía y me mandaba a matar, porque todo el mundo le tenía miedo. Pero, pasado el tiempo, dice, pasaron unos meses y nuevamente Pablo Escobar le vuelve a llamar y Bertelena contaba las cosas así, ¿no? O sea, uno nota cuando alguien exagera, cuando alguien miente, uno nota cuando alguien le dice cosas que no son reales. Pero Bertelena conversaba con una naturalidad, una tranquilidad. Y decía, don Pablo me vuelve a llamar, ya no me vendaron los ojos, solamente me llevaron por un camino, por otro camino y como era de noche uno no se veía nada y como yo estaba en el medio y había dos personas de seguridad a los lados, vidrios polarizados, entonces no se veía nada. Entonces no había razón para vendarme, entonces me llevaron. Lo cierto es que le pusieron a Bertelena siete personas al frente y le dijeron, Berta, le había dicho Pablo, ¿cuál de ellos te late es malo? ¿Cuál de ellos te late es el soplón? ¿Cuál de ellos te late es el que no hizo bien el trabajo? ¿Y cuál de ellos es el que me vendió? Bueno, Bertelena dice que no se lo quiso decir, dice, vea don Pablo, no le puedo decir yo quién o no, lo que voy a lanzar es la baraja y la baraja, la baraja dirá quién, cómo, cuándo, dónde o qué. Pablo le quedó bien y le dijo, no, yo lo que te estoy viendo es que me digas, tú tienes visión, eres visionario, es que tú también te me vas a virar. Sintió miedo, dice Bertelena, sentí miedo. O sea, yo lo que le dije es, bueno, vea, yo voy a ver, yo voy a conversar. Y Bertelena dice, yo le dije cuál era el que me parecía que no era muy confiable. Usted sabrá valorar si es que es él, si es que es otro, si es que no es nadie. Le dice, yo no quiero tener ningún problema. Usted decidirá. Y se fue, se les llevaron. Bertelena dice que hasta ahora tiene ese cargo de conciencia de no saber si es que esta persona fue perdonada, no fue perdonada, pero conociendo a Pablo Escobar, como era, dice, creo que don Pablo va ahí nomás. Pero lo mío solamente fue una mera como reconfirmación de lo que él ya sabía. Le habían tumbado un cargamento de dos toneladas que tenía que llegar a Europa. Y pues estaba realmente molesto y realmente enojado Pablo. Así que a mí me entró un miedo y me entró un terror. Y ahí fue cuando yo salí de Medellín. Pablo me dijo, salte de Medellín porque no quiero que estés aquí. Yo me salí de Medellín y empezaron los atentados con bombas en Medellín. Me llama Pablo la última vez que lo vi. Dice, me llama. Ahí sí me vendaron los ojos. Me taparon, me tuvieron andando dos horas. Y a lo que estuve andando dos horas, me llevaron a un departamento. Don Pablo estaba así como cansado, fatigado. Le leí la baraja y no se le veía bien. No avizoraba ningún futuro. Le dije, don Pablo, cuídese mucho. No se ve bien. Tenga cuidado. Porque la baraja dice que algo malo le va a pasar. No salía la carta de la muerte, pero algo malo le iba a pasar. Decía, era indudable. Claro que todo el mundo sabía que ya Pablo Escobar lo estaban vigilando. Lo estaban siguiendo. Y que le había orden de capturarlo. Y había pasado el presión en el vigado. Estaba prófugo. Entonces, puede ser cierto que uno se pone a pensar y uno dice, no, pues, o sea, la bruja no está diciendo nada más allá de lo común o de lo normal. Sin embargo, dice que le llamó a ella la hermana de Pablo Escobar. Y le había preguntado, verte, Elena, supe que se fue donde mi hermano, cómo lo ve, cómo está. Y ella le había dicho, me dice, yo le contesté a la hermana que le veía bien, que le veía un poco golpeado, que le veía mal y que ojalá pueda salir de eso, que las barajas no avizoraban ningún futuro muy bueno ni nada. Veía problemas y veía oscuridad. Se dice que la policía colombiana, la DEA, el NAS, habían intervenido los teléfonos de absolutamente todos los familiares de Pablo Escobar para poder seguirlo. Entonces, tuve acceso a esa información también en Bogotá cuando estuve ahí. Y supe que existía una bruja que le leía a Pablo Escobar. Por eso también ya no dudé de lo que decía Bertelena. Y yo dije, sí, ella es. Porque había la bruja personal de Pablo Escobar y existía la bruja personal de Escobar. Y yo supe del regalo de las piedras preciosas, del collar que le quería dar y que siempre se la quiso regalar a Bertelena, a Pablo Escobar, en agradecimiento a las veces que ella le leía y que ella no aceptaba los regalos grandes, sino solamente las pagas normales. Entonces yo dije, sí, es ella. Es ella, la famosísima bruja que le leía a Pablo Escobar. Nos despedimos con ella, un asusivo y cariñoso abrazo. Nos subimos a un vehículo, en ese entonces era un Vitara de dos puertas y se puso a rezar y dijo, este Vitara se va a chocar. Le va a ir mal este Vitara, tenga mucho cuidado. Y rezó y se quedó callado un momento y nos quedó viendo y también como que hizo algún tipo de rezo. Algo que para mí fue, no me, no, yo le veía así como anecdótico. Dije, qué chévere, qué buen dato. O sea, como que nos trata de asustar o poner la cerecita del pastel como diciendo que vestimos. Nos despedimos de Bertelena, no la he vuelto a ver más. Se regresó a Colombia, para mí es un misterio. Sé que atendió porque también me lo dijeron los asesores de la Corte Suprema del Presidente. De la Corte me dijeron, vino una señora y le leyó las cartas y solamente los más asegados supo. Pero esto fue un secreto a vos. También se los le dio al fiscal general. Lo sé porque también me lo dijo un asesor. Es decir, Bertelena no es cualquier bruja, no es cualquier vidente. Es una persona que llega a muchas personas en altas esferas, tanto judiciales como políticas. Y también en ese extraño mundo de la delincuencia, el sicariato. Pero no es cualquier sicariato. Es en ese nivel tan grande de capuz de la droga que estuvo ella que uno se asusta, uno se asombra. Y yo sí me di cuenta que era ella porque en realidad se hablaba de una bruja, se hablaba del mitoterismo del que padecía Pablo Escobar y que siempre estuvo llamando y que tenía una en particular que siempre le llegaba. La historia del Vitara, con esto termino para que se queden más o menos ustedes pensando. Después de dos días, ese Vitara sufrió un fuerte accidente de tránsito y estuvieron a punto de morir el camarógrafo que conducía y el reportero que en ese momento se iba de cobertura. Por fortuna, no les pasó nada a ellos. Al parecer, los rezos y la visión de Bertelena eran ciertos. Bertelena, la bruja de Pablo Escobar. Esto fue Crónica Oscura. Los espero en el siguiente episodio, donde revelaremos otra macabra historia. Crónica Oscura. De Pemento Mori. Noviembre del año...